Papi yo te amo, yo nunca dije esas mentiras, perdóname Se separó de la familia, incluyendo su mamá, Andrea su mamá, que yo creo que tiene como 20 años que no le habla El famoso actor de telenovelas Andrés García ha sido tendencia en los últimos días debido a su delicado estado de salud E incluso recientemente, este famoso histrion estuvo sorprendiendo a todos sus seguidores Luego de haber revelado que en un momento de su vida, por su mente pasó la idea de acabar con ella Y es que este famoso galante de telenovelas, en un momento de su vida donde su salud se vio realmente comprometida Estuvo entonces considerando la idea de quitarse la vida Sin contar todo el reciente proceso que está viviendo en torno a su salud Precisamente luego de haber sido diagnosticado con una difícil enfermedad en su hijo Además, este famoso actor estuvo haciendo una fuerte confesión que involucra a su hija Andrea García Quien recordemos desde hace ya mucho tiempo, no tiene ningún tipo de comunicación con su padre Y a pesar que el distanciamiento entre Andrés García y su hija era algo que ya todos conocíamos Lo cierto del caso es que este famoso actor recientemente la estuvo desconociendo por completo E incluso estuvo recordando que ella en su momento lo estuvo señalando de haberse sobrepasado con ella cuando tan solo era una niña Y ante estos recientes señalamientos, la también actriz estuvo utilizando sus redes sociales para entre lágrimas enviarle un sentido mensaje a su padre Y es que con todo lo relacionado al estado actual de salud de este actor de origen dominicano Él estuvo mencionando que en la actualidad cuenta con el apoyo de sus dos hijos Andrés Junior y Leonardo Sin embargo, al ser mencionado sobre Andrea, estuvo destacando que ella fue la que decidió alejarse de la familia Es mi hija, yo la quiero mucho, pero Andrea desde hace ya muchos años se separó de la familia Por eso la polémica se ha hecho mucho mayor luego de que Andrea García decidiera utilizar sus redes sociales Para señalar que ella nunca en su vida había mencionado que su padre se había sobrepasado con ella Nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá Sin embargo, en reiteradas ocasiones, Andrés García ha estado destacando que él no quiere saber absolutamente nada sobre su hija Ya ella tenía otra familia, unas señoras muy raras Pero a pesar de todo el distanciamiento que existe entre padre e hija, Andrea García estuvo reiterando en todas las oportunidades Que ella siente un profundo cariño hacia su padre Yo amo a mi papá, y este mensaje es para ti papi Papi yo te amo Sin embargo, muchos aseguran que las recientes declaraciones del actor Andrés García Realmente tienen que ver con las cosas que él suele decir de forma muy difícil a sus 81 años de edad Nunca he dicho nada negativo ni ninguna declaración Pero esto no significó que la también conductora de televisión decidiera dejar pasar esta situación Y no salir en su defensa tras las declaraciones de su padre Estas personas quieran separar familias No lo van a poder hacer Pero Andrea no solamente salió a desmentir las declaraciones de su padre Sino también a lamentar la difícil situación que ellos están atravesando como familia Voy a llamar, espero que me contestes O llámame, te amo Así que al borde del llanto vimos como la también actriz estuvo entonces enviándole un emotivo mensaje a su padre Para que este decida dejar las asperezas a un lado Y tú sabes que te amo y yo nunca dije esas cosas Recuerda que si te gustó este video puedes darle click acá arriba para seguirnos Y así convertirte en parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión